¡Hola! ¡Ahí! ¡Ahí! Brasuca News, nuevo episodio con muchas novedades Obviamente, todos ya saben de que Prana nos acompaña aquí en el Brasuca News. Entonces, ahora estamos lanzando una promo imperdible. Para ustedes, no para mí, la verdad. Estos son los cupones de Prana, 50% off en todo. ¿Vos quieres cortar el pelo de Niro o hacer cualquier cosa loca en tu pelo? Tienes que acercarte a Prana. Obviamente. La promo funciona así. Suscribite al canal, dale me gusta al video y comenta abajo de por qué tengo que dar estos regalitos para ustedes. Pero antes de más nada, tenés que comentar algo muy específico. La gente de Prana me desafió que si Argentina clasificara y yo no dudé en ningún momento, ¿cómo voy a dudar? ¡Messi te necesito valor de oro, papá! Me venís a decir, he hecho aún clavar tres pepas en el último partido y vos ¿Vos crees que yo voy a dudar? ¿Es en serio? ¿Quién dudó? Una manga de... que Argentina anda mal. Si Messi es el jugador que debería estar y seleccionado. ¿Es en serio lo que me decís? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora están todos ahí? No, porque Messi, porque Messi. Yo te digo una cosa muy sencillo. Si vos tenés Messi, ponés diez tronquitos. Yo puedo jugar con Messi, que soy un tronco. ¿Messi te da la pelota? Y vos la devolvés. Dejá que el nene haga lo que tenga que hacer, papá. ¡Y ya está! Y Argentina se clasificó al mundial. ¿Puede haber sido antes? Sí, pero bueno. Nunca es fácil con Argentina. Obviamente, gente, estamos clasificados. Brasil y Argentina. Es una fiesta. Ojalá lleguemos a la final. Para mí no fue tan bueno que sea clasificado. Porque la gente de Perona me desafió. Si llegamos en este video con 500 likes, o sea, 500 me gusta acá abajo, yo tengo que tener mi barba de celeste y blanco. Así que, si quieren verme en la próxima semana de celeste y blanco, suscríbete al canal y dale me gusta al video. Y comenta abajo si te quiero ver de celeste y blanco. Bueno, si eso pasa, elijo dos personas para ganar el 50% off de Perona. Y yo iría a Perona mostrarles toda la peluquería y cómo van a tener la barba. ¿Es en serio? Bueno, recadito número dos. La fiesta de Fefi se viene cercano el 8 de diciembre. Un salón gigante con muchas sorpresas. Así que vos, vos que estás ahí del otro lado, si querés venir a la fiesta de Fefi, hablá con tu delegado para que tu club reserve su mesa. Y vení a participar con nosotros. Una cena increíble, muy buena, muchos premios. Y es el cierre del año, 8 de diciembre. No la podés perder. Hablá con tu delegado. Número tres. Resultados y tablas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Arazuca! ¡Gracias! Todos ustedes pidieron los resultados. Salieron fresquitos, salieron calentitos. Gracias a los delegados que nos ayudaron, mándanos la fotito del sobre. A los que no tuvieran los resultados actualizados el domingo y el lunes a la mañana, es porque no recibí los resultados. ¡Ja, ja, ja! Y por eso, conto con la ayuda de ustedes. Avisar a tu delegado, decirle... ¡Che! El brazuca mandó un mensaje a todos. ¡Ya! La fotito del sobre y el número que él mandó. Así yo puedo ver la tabla. ¡Sí! 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 Bueno, esta semana seguimos con lo mismo. Hay fechas de la B y de la C en el feriado y podemos seguir con lo mismo. Y una novedad. Esta semana corriente, se suben las tablas de la apertura cerradas. Estable de la apertura, actualizados con todos los pedidos que se jugaran. Y si por ventura falta algún partido, pedí a un delegado que nos avise, así podemos modificar. Pero ya está. Ya salen calentitos. Y así, la próxima semana, podemos lanzar las anuales. Y todos podés ver todo. Y bueno, y es eso. Esos son los recados de esta semana. Los veo la próxima semana. Votá, dale tu me gusta y comenta si querés que yo me pinte la barba. ¡Dale! ¡Aguanten, Messi!